Música Te prometo Un desayuno feliz de mi niña Música 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 gusta, así que he sacado una de internet y bueno, entre internet y yo que la voy a acostumbrar un poco así a nuestro gusto, a ver que tal sale yo os contaré a ver si está rica o no y bueno, si está rica y yo os decidiese hacerla vosotras también, pues ya me lo contaréis, así que nada vamos a ello, vamos a empezar a hacer cositas y bueno, cochobletillas, mientras que se acaba de preparar la comida, os quería comentar algo, a ver, bueno, comentar pediros ayuda sobre un tema en cuestión y es que como ya sabéis muchas de vosotras, yo tengo la piel súper grasa, o sea, el pelo y la cara súper grasa, y siempre me están enseñando los típicos granitos tanto en el cuello como en la cara o sea, horroroso entonces, ¿qué pasa? que he probado ya como mil cremas y no me gusta la textura que se queda porque se queda como súper grasa no me hace nada, no me matifica entonces quiero que a ver si vosotras me podéis recomendar una crema que vaya bien para la piel grasa porque he usado esta últimamente, ¿vale? porque las otras ya las he tirado las cremas suelen caducar así que, bueno, he usado esta del Mercadona que es la triple acción normal grasa y horrible me va fatal la crema renovadora con ácido glicólico que también se supone que es para las pieles grasas pero también me va fatal luego he usado este que es fluido hidratante este es el que parece que así que me hace algo pero como que me deja la piel demasiado tirante demasiado seca me pasa de muy grasa a muy seca no sé, algo muy extraño no me llega a convencer del todo luego he probado esta que me costó una pasta de Eucerin y también me va fatal no me hace absolutamente nada y luego he usado otra que creo que la he tirado el otro día que es la última que he usado que es de Vichy y tampoco me ha hecho muchísima gracia a ver si vosotras me podéis ayudar a que tenéis el mismo problema que yo con la cara y eso sí que tampoco sea una crema demasiado cara porque odio gastarme mucho dinero en tema de cremas me cuesta muchísimo de verdad no sé si a vosotras os pasa yo sé que hay gente que le encanta el gastarse bueno que no le cuesta que le gusta cuidarse y no le importa gastarse 50 euros en una crema pero de verdad a mí me duele muchísimo en una crema gastarme esa pasta así que a ver si me podéis ayudar porque estoy desesperada con esta cara llena de granos llena de brillos es horroroso es horroroso envidio muchísimo a las que tenéis la piel así de porcelana súper bonita súper lisita que va 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 pues ya se está acabando de hacer la comida la de Jonathan y la mía porque a Jonathan y a mí le he añadido patatas y un poquito de salsa picante entonces a Martina ya le he sacado su pollo para que empiece a comer ya son las dos y media de la tarde sí son las dos y media así que es normal que empiece a tener hambre así que aquí está que pasa mi amor toma que te lo pincho yo bueno cuchupletillas pues como habéis visto Martina ha comido hoy antes porque eran las dos y media o así ya tenía empezaba a tener hambre y Jonathan hoy hasta las cuatro o así no viene así que no le vamos a esperar Martina ya tenía hambre así que pues la he puesto a comer antes ha comido como habéis visto el pollo asado que no es por nada pero está riquísimo y no es porque sea yo aunque también porque todas sabemos que la comida que hacemos nosotras mismas pues siempre nos saben algo mejor pero bueno que está muy bueno de verdad o sea si lo queréis probar y lo probáis hacer lo que la receta que he hecho yo luego me comentáis y me decís oye pues está muy rico o no está muy rico y nada luego de postres se ha tomado un primer danone de estos que son de cuatro frutas o este no sí son de tres frutas de y nada pues mirad se ha tomado enterito y nada pues eso ahora me toca recoger la cocina las cosas que tengo por medio y mirad ya está hecho el pollo tiene una pinta increíble y huele que alimenta y Martina se ha quedado frita viendo los dibujos la pobre mirad mirad mi angelito es preciosa mi niña es un ángel mientras que veía los dibujos estos horribles en clan y bueno cuchufretillas pues ya solo queda que venga jonathan de trabajar no creo que tarde mucho porque hoy salía a las tres y cuarto no salía a las tres y media bueno si se ha tenido que pasar por al ambulatorio porque perdió la tarjeta sanitaria de Martina no sabe dónde la ha puesto seguro que cuando le saque la tarjeta sanitaria de nuevo la encontramos por cualquier lado pero bueno se la tiene que sacar porque claro que no podemos ir sin tarjeta sanitaria así que ha tenido que ir al centro de salud que había pedido cita y nada pues eso ya está todo la comida hecha solo falta que venga él y luego pues nada por la tarde tenemos que hacer unos cuantos recados tenemos que ir a una copistería a imprimir unos documentos firmarlos escanearlos y también enviar por fax o sea un jaleo y luego también queremos ir a ver si vemos un pupitre para Martina que tenga una silla así que nada con chufletillas así se presenta el día que no ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes ¡Ay! Nos íbamos riendo mucho de los jizikis del otro día No sé si lo visteis Que ya sabéis que soy muy fan de los jizikis Y el tío cuando hace de rock ahí Y que empieza a hacer a grabar un vídeo Para cuando van a bosear Es que me parte de risa, de verdad No puedo con él Bueno, no liamos, no liamos A comprarle una silla, Martina Una silla para que se sienten, una silla de paseo Una silla pupitre, ¿no? Un pupitre, yo quiero un pupitre Si nos damos el paseo, vamos a abrir una esquina Para que no haya nada, no lo va a ver Hemos ido de la esquina de nuestro pueblo O sea, nuestro... Donde nosotros vivimos es al final del pueblo Pero justo, o sea, al final Y esta carretera que hay aquí Que a lo mejor vamos a ver ahora Es de la esquina del norte, ¿sabes? Del pueblo Nosotros este o este El norte o este Así que está súper lejos Y hemos venido a una tienda de juguetes que hay aquí grande A ver si hay aquí Pues si ya, para Martina Un pupitre Porque se va sentando por todos los rincones de la casa Que puede ver que es bajito Pues ahí se sienta En mi cómoda, que es una caja Como es bajita, pues ahí se sienta Y... Quiero pupitre, porque el otro día en casa de mis abuelos Pues descubrió lo que es dibujar y pintar Y le gusta Y ahora pues cada vez que ve un boli Pues quiere pintar Y nada Para... Dejar que desarrolle su creatividad Porque mi niño me va a salir artista Ah, artista Y vamos a ir a Kiabi A Kiabi En fin Aunque dice Ginny que vamos Con... Vamos con prisas Porque hoy le echan el Real Madrid En el... En la televisión En la Champions Así que... Si Aunque el Madrid está perdido en la vida Pero bueno, le apoyamos hasta el final A ver... Somos madridistas que le vamos a hacer Claro Para buenas y para malas, no? Hombre Y eso Y que más Y poco más Y luego también nos tenemos que duchar Así que... Tenemos que hacer varias cosas Así que tenemos que ir deprisa y corriendo Venga Rocky Chi-chin-chin A mi la que más me convence Si? Si La de tres en uno Es que... Es que... Pero... Y puede poner bloques Esa es muy completita Aunque sé que los colores no te gustan Porque si no luego me gusta esa Esta no? Si Que te viene como... Con pizarra Porque el protector Martina todavía es muy pequeña No es silla rosa, eh? O la de la patrulla Carina que le gusta No es rosa Si Ahí es en rosa Ah no, pero es la del protector No es rosa Si, ahí es en rosa Ah no, pero es la del protector La del protector La del protector Uy, protector La del proyector La del protector Sin miedo de muñeco Que susto Cuando pasas Se activa Estamos en Kiabi Ahora Y estoy echando aquí un ojo A ver Que hay Por aquí Para... La primaverita Verano Que Martina Tiene poca cosa Pero hay poca cosa Que me gusta en Kiabi Esta temporada La verdad Todo lo veo muy... Fosforescente Por así decirlo Y yo soy más... De grises, negros, blancos, rositas Y yo soy más... Con los pasteles No tan flúor Todo Que tipo, a mí se compra ropita Sin vergüenza Con chocletillas Pues finalmente No hemos comprado Bueno, no hemos visto ninguna silla Escritorio Pupitre Que nos gustase para Martina Eran todas como muy... Plasticosas Y muy feas No sé, no me gustaban nada Y entonces Pues he recordado que... En Ikea Vendían unas Que eran súper así Muy bonitas Que son estas de aquí Entonces esas son las que tengo pensado Tenemos pensado comprar a Martina Para que... Pues coma O para que... Pinte Para que juegue Esas mesas me gustan mucho Así que tendremos que ir a Ikea En esta semana En esta semana La semana que viene ¿No? En la semana Bueno, y ya nos vamos para casa En esta semana iremos Si podemos Ir a Ikea Pues iremos Y he comprado en Kia Unas cositas para Martina Y ya me voy a abrir unas cositas para Martina No me puedo resistir No se me puede sacar de casa Así que nada Cuchoflutillo Ya nos vamos para casa Que hay que ver el fútbol El Johnny Hay que... Hay que ducharse Todos en general Nos duchamos en este punto Nos duchamos en este punto Y nos damos agua Hola bicho Chiqui 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 Que ya está limpita Bañada Y ale Y le corto las uñas Porque mirad Ven, ven Marti, ven Le corto las uñas Porque la tía tiene piel atópica Se rasca y se acaba haciendo sangre Bueno, sangre Se la acaba poniendo todo colorado Y las uñas marcadas No se ve Pero ya está limpita mi chica Ay, que bonito Toma Uy, que bonito Y bueno, Jonathan está por aquí Haciendo la cena de Martina Martina le reclama la cena Y yo Antes de ducharme Porque me quiero ir a duchar ya Se me hace súper tarde Tengo que editar Recoger la casa Bueno, os voy a enseñar Las cuatro cositas Que hemos comprado a Martina Aquí hoy Que no es gran cosa Pero bueno Una de ellas Y es que lo necesitaba Y a ver si encuentro otro Lo que pasa Es que no había más Los otros que había Era de muy niños En plan coches Y así Y no me gustaban Es Este tipo de Babis Babis Baberos Babis Que son para dibujar Para comer Y tal Y que no se enguarran en tanto Así tipo plasticoso Y luego te viene aquí Con un bolsillo En el que Jonathan Ha metido esto Es verdad Uy ¿No lo habrán cobrado? No lo sé Ostras Seguro que no Seguro que no Es que mira Míralo Pues lo he hecho sin querer Joder si estos son dos euros Da igual Como lo ha robado el Jordi Como lo ha quitado ¿Se va a ver? Ahí Bueno No lo ha cobrado El caso Que Jonathan Ha metido aquí Estas horquillas Que no son nada Son seis horquillitas Así chiquititas Para el pelo de Martina Pero nada Que ya me diréis tú El flequillo La melena Se le viene encima a Martina Por el aire Y no puede ver La chiquilla Entonces le he tenido que coger Unas horquillas No o sea Son así para Para decorar Vamos para Bueno Para hacerle más bonito ahí Algo Y como no tenía horquillas Digo pues se las voy a coger Porque las he visto muy baratitas Y muy bonitas Tú las has cogido Y yo las he cogido Y varían Dos euros Y Jonathan Pues las ha metido aquí Pero Primero te lo voy a coger Porque me ha dicho ¿Para qué sirve esto? Y digo pues para guardar En plan cuando vaya a pintar Pues las pinturas O cosas Y la he guardado ahí Bueno en el caso Es que ha valido Cinco euros Es talla única Esperación Martina Son cinco euros Talla única Se cierra con un velcrito Por detrás Es en rosa Pero había también Como os decía De niña solo había este Este modelo Y encima solo quedaba este Que es así Con un conejito En rosa Súper bonito A mí me ha parecido precioso Pero en niño había más De coches De tractores O sea había un montón Luego Le he cogido Esta camiseta Que está por dos euros Que es de la talla 18 A 24 meses Que son 78 A 82 centímetros O sea en dos euros Y es súper chula Y pone Unique 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 Luego Luego Estos leggings Quien Martina Los quiere Toma Toma estos Luego Estos leggings Que estaban súper baratitos En blancos Así con conejitos En rosa fucsia Chilloncísimo Eh También 18 meses De 72 A 82 Centímetros 11 kilos Aproximadamente 4 euros Están bien de precio Están bastante bien de precio Y yo pues mira Se los voy a Conjuntar Tal que así Tal que así Mira que yo no soy de ponerle cosas Muy chillonas Muy chillonas a Martina Opto más por Los colores así En plan Rositas Palo Grises Claritos Eh Blancos Me gustan más O color ois crema Pero esto es así Me ha hecho mucha gracia Me ha gustado Y bueno Luego le he cogido unos leggings Porque los suyos negros Ya le venían pesqueros Eh Muy pequeños Le he cogido unos leggings Negros Los normales Y corrientes Y típicos De toda la vida Que valen 2 euros Súper baratitos También Y esta también 18 18 a 24 Como la que os comentaba antes Y las pinzas Que no se donde las he dejado Al final Las tiene en la mano Ah mira Y las pinzas Bueno Dale los leggings Toma Mira Martín Uhhh Uhhh Dejelas ahí Que voy a cogerlos Guau guau Que vergüenza Que tienen estas tarjetas La chica es excesivamente simpática Es verdad Es más He salido de la tienda Y he dicho a Jonathan No se si decirlo porque A lo mejor suena demasiado bruja Pero Me pone muy nerviosa La gente que es excesivamente Eh Simpática contigo Y es como Le ha gustado usted Quiere esto usted Eh Está bien usted Llámame mañana Es que nos ha dicho Llámame mañana A la tienda Y nos consultas El saldo que tienes En la tarjeta Y si quieres comprar Es que era excesivamente Cargante O sea Esa es la palabra Así que nada Que me voy a duchar Que me enrollo aquí a hablar Y no es plan Así que A limpiarse Ya somos gente A la que os podéis acercar Por la calle Si Y bueno Vamos a despedirnos Que Jonathan mañana madruga Y tiene mucho sueño Y se quiere ir ya a la cama Parece que tengo los ojos cerrados Pero tengo los ojos abiertos Encima Y le tienes papada Espera Voy a ponerme así Para que se me vean los ojos abiertos Me estás tirando el pelo Enrollar mucho Así que vamos a leer Algunos de los Vamos a ver No vamos a leer ninguno Bueno vamos a ver Algunos de los snapshots Que nos habéis mandado Pero mirad Nos habéis mandado un montón Así que no creo que hoy dé a tiempo a todos Pero bueno Vamos a ver el principio ¿No? Por los primeros O por los últimos Por los últimos Los últimos eran los primeros En el reino de los cielos Hola me llamo Laia Y quería salir en tu canal Besitos para Martina Y para ti Oh Un besito muy grande A mi me has excluido Laia Muy grande Laia Un besote Vamos a clavar Como la citariz Todos los días en su canal Buenos días Hola ¿Cómo estáis cositas? No me la voy Pobrecito Es que a veces le excluís al pobre Y él también forma parte del canal Pero es Como podréis ver Tamara tiene un 19% Tamara te quiero mucho Te mandé el otro día Te quedo tía Martina Y a Yonatan Saludándome Me llamo Elena Lía Besos Un besote muy grande Elena Lía Muy cierto Y a ver quién habrá llamado El telefonillo de eso De Elena Hola familia Cuchofretilla Quería mandaros muchos, muchos besos desde Valencia Deciros que me encanta vuestra cuenta en Youtube Y que los adoro demasiado Que espero que nunca dejéis de hacer vídeos en Youtube Porque de verdad que me alegra los días Cada blog, cada vídeo Y que veros felices me hace feliz a mí Y que os quiero un montón Así que besitos desde Valencia A Yoni A Tamara Y a Martina Oh te han saludado cari Claro joder Además se envía un mensaje súper largo Súper guay Súper bonito Nada, disfrutar de la mascleta Que está ahora en Valencia Y de las fallas Y de todo que Que yo soy un poquito Muy poquito pero muy poquito Valenciana Porque he vivido ahí Cinco años de mi vida Así que un besote muy grande Y gracias por ese mensaje lleno de cariño Y de amor hacia nosotros Hola Mamá Cucho Fletilla Espero que estés muy bien Oh Os mando muchos saludos y espero salir en este vídeo Gracias Pues ha salido en este vídeo Y me has caído fatal Sandra ¿Por qué no has dicho al papá Cucho Fletillo o nada? Un besote muy grande Sandra Hola 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 muy guapa Marta, eres muy guapa y eres el típico bellezón así andaluz así con el pelo largo, moreno muy guapa, un besote muy grande a Sevilla yo puedo ser un bellezón andaluz con un pelo largo y moreno tú vas a ser hola familia, saludos desde Burgos quería deciros que vuestros vídeos me sacan una sonrisa cada vez que los veo, muchas gracias por hacerlos pero que bonita eres muy guapa y me encanta tu pelo te envidio así, rizado muy muy rizado, muy rizado muy guapa Manny Pauli se llama no, Manny Pauli Manny Pauli feliz día de la mujer a ti y a Martina y a todas las cuchufletillas de este canal ¿verdad? ¿verdad? el día de la mujer un besote muy grande Lidia y nada pues también feliz día de la mujer atrasado porque vas a ver este vlog mañana o no, a lo mejor Lidia tiene cosas que hacer pero lo verás hola Tamara, saludos desde México un besote federal soy Elizabeth Cabrera y espero que os pueda mandar un saludo en un vídeo bye un besote muy grande Elizabeth yo quiero ir a México, cari vamos a este verano a México yo no digo nada pero dos compañeras han ido a México y han vuelto malas sí pero eso porque moraleja no vayas a mí eso me da igual porque son muy sensibles les pica los mosquitos se ponen las vacunas y no les hacen nada no pero yo quiero ir en serio o sea yo necesito ir a Nueva York y luego a Cancún ahí a México ahí a pasárnoslo así en plan pues yo necesito irme la cama así que bueno nos vamos a despedir estos han sido por hoy nos quedan más pero bueno ya mañana al final pues vamos poniendo los que nos van llegando así que si queréis que vuestros saluditos salgan al final de nuestros vídeos pues tenéis que enviarnos vuestros vídeos a Snapchat a mi Snapchat que es Clarice y Canal y nada pues muchísimas gracias esperemos que esperemos esperemos esperamos que os hayáis divertido hoy con nosotros que os lo hayáis pasado muy bien un besote muy muy grande y nos vemos mañana en el próximo vídeo